Bueno, ahorita aquí en Siuna, en este sector del mercado, no sé, los demás han estado bastante bajas, considerando que podría decirse un 50% se ha bajado las ventas conforme a lo que estaban plazas anteriores. Una de las razones por la que el mercado está abastecido con todo tipo de productos, para como estábamos, dita antes, los tranques, pues, que estábamos desabastecidos. Ahorita hay productos, pero las ventas están bajas. ¿Desde cuándo esta situación de la venta baja ha venido agudizándose aquí en el sector comercio? Bueno, este ha bajado desde que abrieron los tranques. Abrieron los tranques porque cuando estábamos con los tranques, estaba difícil la entrada de productos, de diversos productos. Vimos el caso de que uno de los productos menos esperados se nos escaseó aquí en Siuna, como por ejemplo la sal, cosa que nunca había pasado. Se nos escaseó, ahora los mercados están abastecidos de todo, incluyendo lo que menos esperábamos, la sal, pues. Entonces, desde que abrieron las vías libres, desde que hubo libre circulación, entonces se ha abastecido el mercado con productos, pero se han bajado las ventas. ¿En cuánto se han bajado? Un 50%, diría yo, en mi caso muy personal, no sé en los demás comerciantes. Pero creo que todo está parejo. A nosotros nos afecta porque hay productos que se retienen, el circulante no da vuelta y esto es revolvente. Los comerciantes saben de que el producto es revolvente. Han bajado las ventas, podríamos decir, a partir de la crisis. Podría decir, a partir de la crisis. Pues ya vamos a hablar de enero. Enero, diciembre, pues no se notó mucho la situación, ¿verdad? Pero ya a partir de enero, febrero, marzo para abajo, las ventas han bajado bastante. ¿En cuánto, en un porcentaje, más o menos, de cuánto estamos hablando que se han caído? Podríamos andar, podríamos andar en un 40, en un 40%, sí, bastante, que es bastante, sí.